Estamos de vuelta en Pokémon Edición Blanco, vamos a continuar nuestra aventura por la región de Tecelia. Bien, en capítulos anteriores habíamos llegado a ciudad... no recuerdo cómo se llama esta ciudad, pero el chiste es de que habíamos entrado para hablar con este señor que se llama Lirio, que nos contó acerca del orbe oscuro que traigo, ¿no? Y el Pokémon Dragón, que al parecer está allá adentro encerrado. Y también nos dijo que teníamos que luchar en el gimnasio para conseguir la última medalla y de ahí ir a la liga, porque se supone que N nos está esperando junto con el campeón en la liga, al parecer. Así que el día de hoy vamos a ir al gimnasio Pokémon. Llevo a los Pokémon, ya saben, a los de siempre, porque pues sí, no voy a cambiar. Aquí pueden ver los datos, están como anteriormente en... Bueno, no pueden ver las estadísticas, bueno, las estadísticas sí, pero no el nivel. Pero les digo, si Páctil está al nivel 42, ahí ven sus estadísticas. No me toque que está al nivel 41, Cotona está al 43, Pívila está al 40, y Nutrio no al 40, Galvántula también al 40. Este va a ser un gimnasio de tipo hielo, y según yo tenía un ataque de tipo... No, este gimnasio va a ser de tipo dragón, y yo tengo un ataque de tipo hielo, me parece. Así que déjenme ver si lo encuentro. Digo, nomás por cualquier cosa, eh. No vaya a ser que se nos dificulte. Y pues tenga que usar Vau Helido. Tiene potencia 40, PPS 10 y precisión 90. Dice, quien lo usa al ataque lanza un aliento hielo, siempre causa un golpe crítico. No es mucho, pero puede venir bien contra los Pokémon de tipo dragón. No tengo ningún otro ataque. Y nadie lo puede aprender, qué lástima. Nadie puede aprender ese ataque, por lo tanto, creo que me lo aprendí. Así que vamos a ir al gimnasio de una vez. Gimnasio Pokémon de Ciudad Caolín, líder del gimnasio Iris. La joven que conoce el corazón de los dragones. Ok, pues vamos a entrar de una vez. Ahí parece que hay dos cabezas de dragones aquí adentro. Bueno, afuera en la fachada. Háblemos con el señor este. Te doy la bienvenida al mayor desafío. El lugar donde se reúnen los más fuertes de todo Tesselia. Es el gimnasio de Ciudad Caolín. Yo pensé que era la liga, pero bueno. Antes de nada, por favor, acepta este agua fresca. Sí, ya tengo... Supongo que tengo 7 aguas frescas, porque no la he desgastado. Voy a explicarte brevemente cómo funciona este gimnasio. Las pasarelas de este gimnasio representan el lomo y el cuello... El lomo, el cuello y la cabeza de dos dragones. Puedes caminar, cambiar la dirección de las pasarelas pulsando los interruptores. Que verás en los brazos de los dragones. Presta mucha atención al movimiento de sus cuellos. Ok, pues vamos allá. Vamos a luchar contra este primer ayudante. El gimnasio de Ciudad Caolín. El dragón. Ajá, ajá, ajá. No me interesa tu vida. Bueno, pues comencemos. Ahí está el entrenador chido Quintín. Quintín o Quintín, como lo quieran decir. Y saca su Pokémon dragón, que se llama Fraxur. Algo así. Bueno, pues vamos a atacar con un mordisco. A ver cuánto le quito. Ahí está. Este va a ser un golpe neutro. Hizo mofa. Sí, pues yo te iba a seguir atacando. Voy a probar con juego sucio. A ver cuánto le quito. A ver si este tiene bastante ataque especial. Al parecer sí. Es bastante fuerte. Entonces ya tenemos que tener cuidado con ese. Parece un dinosaurio, sinceramente. Ese Pokémon. Ya está. Wow. Me dio bastante experiencia. Listo. Pues vamos a avanzar. No pienso hablar con él. Porque para qué perdemos el tiempo. Si no, va a decir nada interesante. Ok, parece que esto es la cola del dragón. Así que vamos a subir por aquí. Supongo que llegaremos hasta... Por aquí ya no puedo avanzar, ¿verdad? No, porque me dice la flechita que no. Así que a fuerza tenemos que ir por acá. Y entonces, esta viga me lleva... O esta pasarela me lleva hasta aquí. Que esto hace qué? Nada. Ok, esto no hace nada. Bien saberlo. Entonces el camino correcto es este de aquí. Vamos a luchar contra esta chica. Te adoro a White que me dice... A ver, está... Te enseñaré cómo llegar hasta lo más alto si me vences. Ok, eso es bastante bueno, ¿no? Que nos dé una pistilla de cómo llegar hasta la línea de gimnasio. Ahí está. Deino. Saca a Deino. Un dinosaurio. Parece un dinosaurio de estos de cuello largo, ¿no? Ahora vamos a atacar con... Juego sucio para ver si también le hace bastante daño. Es nivel 41, wow. Y no, 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 no es muy eficaz. No es muy eficaz. Será de tipo lucha, no creo. Puede que sea de tipo siniestro, así que voy a atacar con Terra Temblor. Pero está en nivel 41 y al parecer es la primera evolución porque se ve muy pequeño. Por lo que estaría a pensar que puede tener una evolución más alta, ¿no? Porque está en nivel 41. Es raro que un Pokémon en su primera forma no evolucione a este nivel. Pero bueno, ahí está. Ya lo derrotamos. Me subo el ataque con autoestima. Creo que Zipactil va a ser bastante bueno en este gimnasio. Sobre todo por eso, por la habilidad autoestima. Si llego a tener algún problema, entonces lo voy a dejar para último. ¡Wow! ¡Me has ganado! Lo voy a dejar para último o como reserva, ¿no? ¿Qué me dices? Para ascender hasta... Para ascender, salta desde las marcas en forma de triángulos y caerá sobre los interruptores de los brazos. Así moverá la cabeza del dragón y podrá seguir avanzando. Ok, creo que era obviamente lo que tenía que hacer, pero bueno. Pero bueno, ahí está. Se mueve la cabeza del dragón a la izquierda. Y si yo voy por el otro brazo... ¿Qué pasa? No pasa nada. Tengo que caer a fuerza. Ok. Entonces vamos por donde... El único camino que hay. Que es por el cuello del dragón. Ahí estamos. Ahora, por aquí. Este wey me va a ver, obviamente. Pero no importa. Vamos a luchar contra él. Creo que tengo pociones o algo así por el estilo. Creo que por ahí tengo. ¿Ya has comprendido cómo se mueve la cabeza del dragón? Sí, créeme. Ya. Sí sé cómo se mueve la cabeza del dragón. Ya lo sé. Ya lo sé. Entrenador chido José. Tiene dos Pokémon. Tiene Fraxure. Fraxure. Y visto lo visto anteriormente. Vamos a atacar con un juego sucio. Porque vimos que tenía bastante ataque físico. Ya saben que el juego sucio utiliza el ataque que tiene el rival contra él. Y más ahora que se aumentó su ataque con... Hizo de danza dragón. ¿Verdad? Va a ser más rápido que yo. Maldita sea. No. Sigo siendo más rápido que él. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero hay que tener en cuenta eso. Que pueden hacer danza dragón. Y ya saben que pues la danza dragón aumenta tu ataque y tu velocidad. Por lo cual es bastante peligroso. Otro Fraxure. Le seguimos repitiendo la dosis. Está en nivel 40. Voy a ser más rápido que él. Ahí está. Si se hace otro dan agarra dragón. No hay problema. Porque... Guau. Me dejó en vida roja. Ok. Entonces hay que curar a Cipacti. Ahí estamos. Creo que también tengo leches Mumu. Que curan creo que 200 o 100 puntos de salud. No recuerdo bien. Pero sí. Ahí la tenemos por si las dudas. Ahí está el entrenador José. Tienes fuerza. Ajá. Bastante fuerza. ¿Qué más me dices? Los brazos del dragón ascienden y descienden. La cabeza. Por su parte se mueve de izquierda a derecha. Atención. Te daré una pista. Si haces bajar ambos brazos. La cabeza también descenderá. Ok. Pues voy a curar con tu permiso. A Cipacti. Que está un poco dañado. Vamos a... Ahí está. Agua fresca. Leche Mumu. Sí. Tengo 6. Había comprado una docena. Así que todavía me queda la mitad. 100 puntos de salud cura la leche Mumu. No está mal. No está mal. Entonces. ¿Qué quería que hiciera? Que los subiera o que los bajara. Ya no entendí. A ver. A ver. Creo que... No. Sí. Estamos en el camino correcto. Perfecto. Vamos para allá. Ahí estamos. Y... ¿Qué tenemos por este lado? Ya veremos otra chica para luchar. Ok. Vamos a luchar contra ella. ¿Disfruta simplemente estando con tus Pokémon o necesitas que sean fuertes para poder ser feliz? Trébelame qué tipo de persona eres. Pues una que... Quiere feliz con cosas simples de la vida, ¿no? Pero bueno. Jimena. Contra... Entredadora. Todos tienen a Fraxur. Wow. Interesante. Que todos tengan solamente a este Pokémon. No hay otro Pokémon tipo Dragón por esta región. Supongo que el Dino también. Bueno. Dino o algo así. Supongo que ese también va a ser tipo Dragón. Pero... ¿Solamente esos dos? Sí. Es que no son comunes, ¿no? En primera generación solo teníamos a Dragonite. Y sus evoluciones. En segunda generación... Tuvimos a... A Kindra. Que sí era el único... El único dragón que yo recuerdo. ¿O había otro? No, creo que sí. Era a Kindra el único dragón de esa generación. Y... Sí. Porque en Lance tenía... Garados y Aerodactyl y Charizard. Entonces sí era el único dragón. En... Tercer generación tuvimos a... Altaria. A Flygon. A Flygon y Salamán. Salamén. Salamén. Ajá. Salamén. La gente tiene miel. Mil y una forma de apreciar a los Pokémon. Yo escogí estar con ellos. Yo escogí estar con ellos. Y hacernos fuertes. Pues sí. Como les iba diciendo. En... Cuarta generación. Tenemos a... A Garchomp. A... Y... Ya está, ¿no? Eh... Garchomp. Sí, creo que ya es la... Ya es el... El... El último... El único Pokémon dragón, ¿no? Garchomp y sus evoluciones. No recuerdo. Ahorita no se me viene a la mente. Otro... Ah, me había este güey. Otro Pokémon dragón. Me alegro de verte. Mis más cordiales bienvenidas. Aunque... No voy a ponértelo nada fácil. Garchomp. Y... Sí, era el único... Sí. Creo que sí, Garchomp. Digamos ustedes en los comentarios si había otro de tipo dragón. Pero no. Era Garchomp. Creo que el único. En... En cuarta generación. Y aquí tenemos otro dragón. Drudigón. Ahí está. Igual vamos a atacar con Juego Sucio. Porque tiene alitas y probablemente sea de tipo volador. Dragón volador. Podría llegar a ser. Sí. Fue más que... Y más que es un crítico. Ahí está. Buenísima. Sí, porque... Ya saben que por lo regular... Es muy probable que los que tengan alas... Pues sean de tipo volador. No, sino porque tienen alas. Así que ahí estamos. De un solo golpe. Gracias al crítico. Veteriano Calixto. Ay, me duele lo más... En donde el corazón. Sí. Sí. Debería porque... Vaya que te destrocé. Desde... Depende de ti avanzar o retroceder. Pero avanzar requiere valor. Si no lo haces con decisión... Decepcionarás a tus Pokémon. Ok, entendido. Entonces voy a hacer con mucho valor. Por acá no hay nada más. Ok, entonces tengo que saltar a la de a fuerzas por aquí. Vamos a saltar. ¿Y qué pasa? ¿Para dónde se va la cabeza del dragón? Se va hacia la izquierda. Ok. Y aquí tengo que pisar otra vez la... Que saltar por esa zona. Por donde está. Pero no me lleva este camino para allá. Por lo que hay que bajar. Ahí estamos. Por allá no puedo ir. Derecho no puedo ir. Así que hay que bajar. Pero me va a ver este entrenador. Vamos allá. ¿Qué me dices? Eh, tú. Déjame comprobar hasta qué punto conoces a tu equipo Pokémon. Pues vamos a luchar de una vez. Ahí estamos. Donato. Contra el entrenador chido Donato que tiene tres Pokémon. Interesante. Tiene un Dino. Como ya vimos que era poco eficaz. Y no creo que sea de tipo lucha. Puede que sea dragón siniestro. Lo más probable porque está en color negro. Y ese fleco todo dark. Así que puede que sea dragón siniestro, ¿no? Puede. Puede. Ahí está. Un Terratemblor. Yo quiero terremoto. Y si Pactil no lo ha aprendido aún. No sé cuándo lo vaya a aprender. Pero. Pero quiero. Quiero darle. Quiero darle terremoto. Si hizo una viva. Vamos a darle un mordisco. Porque. También estaría bueno cambiar mordisco. Por otro ataque. Ya veré. Podría ser por un ataque de tipo. Pues mi debilidad sería. La lucha. El hielo. El agua. Un ataque eléctrico podría ser. O. Podría ser un ataque de tipo lucha. Le podría dar a. Así Pactil. Si es que piel tosca de Dudrigo. Ok. Me hizo daño. Y me hace triturar. Cambiarle el triturar. Porque pues ya es un. Es un ataque que. Que. Pues se está quedando atrás. ¿No? Al parecer. Lo estoy usando nada más. Para gastar PP. Si no. Gastar. Triturar. Si. Era triturar. ¿No? Mordisco. Ajá. Quitarle mordisco por triturar. Pero pues. Ya. Ya lo iré viendo. Más adelantito. ¿No? Tenemos a otro de estos. Que. Vamos a darle un juego sucio. Creo que en juego sucio. No. O sea. Solo toma como ataque. El de él. No el mío. Así que. Eso no me va a matar. Me va a dejar un punto de salud. Ahí está. O un mordisco. Y. Ya se debilitó. Y ahorita que va a subir. Al nivel. 45. Ya lo voy a cambiar por otro. Para que. Igualmente. Siga subiendo de nivel. Ahí estamos. Nivel 45. No subió el 45. Rayos. Ay si. Pactil. No subiste. Bueno. No. 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 Le dio un botón que no era. Vamos a ir a la bolsa. A curarlo rápidamente. Vamos a darle una leche mumu. Bueno. Dos leches mumu. Ahí estamos. Y. Vamos a cambiar de pokemon. A cual estaría. Bueno cambiar. Pues. Sinceramente. A uno que esté más cerca del 45. No. Que podría ser cotona. Pero no lo quiero cambiar ahorita. Así que vamos con. No me toques. Porque no confío mucho en cotona. Para. Para luchar contra dragones. Así que. Vamos con. Veneno. Y bicho. Ahí está. Esta garrita se va para abajo. Y el dragón mueve su cabeza. Hacia adelante. Ok. Pues. Hay que presionar la siguiente. Y solo tenemos que seguir el camino. Por donde nos lleva. Y ya está. Sin más. Ah. Cierra por aquí. No. Supongo que sí. Creo yo. O no. O hay que pisar otra vez. La huella. Podría ser que tendríamos que pisar otra vez la huella. Puedo hacer. Bueno. El brazo. Ah. A ver. A ver. A ver. Si la piso otra vez. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde me lleva? Hacia este lado. Creo que. Creo que. Creo que esto era lo correcto. Creo. Porque. Sí. No podía llegar hasta la otra huella. Bueno. Hasta el otro brazo. Así que. Hay que ir por acá. Ahí estamos. Y esta. Creo que va a ser la última entrenadora con la que me va a tocar luchar. Antes de ir por la liga de gimnasio. Me pregunto. ¿Cómo será tu estilo al combatir? Pues. Ahí nomás. Como vaya surgiendo. Como vayan surgiendo las cosas. Yo voy lanzando los ataques. Yuka. Entrenadora guay. Yuka. Esta saca al Deino. El Dino. Como le quieran decir. Deino Dino. Vamos a utilizar. Pues yo que sé. Cola veneno. Porque el bicho. Pues no estoy muy. Ah. Sí. Ah. Qué idiota. Hubiera usado bicho. Para ver si es de tipo siniestro. Pues ahorita lo comprobamos. Creo que. Es neutro. Es un golpe neutro. Contra. Contra el dragón. El bicho. Pero contra el siniestro no. Sería muy eficaz. Así que. Rodillo púas. Vamos a ver. Ahí estamos. Sí. Es muy eficaz. Obviamente. Ya descubrimos. Que es de tipo. Siniestro. Dragón. ¿No? Porque. Pues tienen dragones aquí. Saca a Dudrigon. Este tenía. El ataque. Que diga. La habilidad. Esta piel tosca. Así que voy a usar. Un carga tóxica. A ver. Cuanto le quito. Porque si tiene. Esta habilidad. Piel tosca. Eso podría significar. Wow. Iba a decir. Que podría significar. Que tuviera más defensa física. Que especial. Pero al parecer. No tiene muy buena defensa especial. Y yo también. Es verdad que. No me toques. Tampoco. Es que tenga el mejor ataque. El mejor ataque especial. Del mundo. ¿Verdad? Pero. Pero sí. Aguantó. Aguantó bastante. Este Dudrigon. Y. A cuatro puntos de salud. Si lo llego a golpear. Me mato. Así que voy a usar. Un carga tóxica. Que aumenta su potencia. Cuando el enemigo. Está envenenado. Por eso lo tengo. Más que nada. Por. Porque tengo mucho. Mucho chance. De envenenar al rival. Así que por eso. Se lo dejé. A no me toques. Pero igual. Estaría bien cambiárselo. Por otro. Por otro ataque. Ahí está. Nivel 42. Antes de ir por la entrenadora. Porque no me siento. Contra la entrenadora. Contra la líder de gimnasio. Porque no me siento. Con mucho. Con mucha confianza. Con los ataques que tengo. Para enfrentar a los dragones. Aunque viendo las cosas. Estoy bastante bien. Sinceramente. Pero. Vamos a revisar otra vez. Qué ataques tengo. Y qué les puedo enseñar. A los. A los Pokémon. Antes de eso. Vamos a curar. Ah. No. Quiero ir a la bolsa. Vamos a curar. Ah. No me toques. Ahí está. Y se va. Le van a faltar tres. Bueno. Ahí está. Se había quedado con tres puntos de salud. Exactamente. Porque. Ya saben. La leche momurra. Está ahora. Sí. En puntitos. Y tengo la vida máxima. Ok. Esta es la cola del dragón. Y. Y. Acá hay otro camino. Por el cual tengo que ir. Porque. Por el otro. Me está tapando. El. El veterano. Ajá. No. Hay que luchar contra este. A ver. Qué menos dice. Llevo combatiendo. Desde hace más de diez años. Estoy aquí encerrado. Ayúdame. Vamos a enseñarte lo que significa ser veterana. Ah. ¿Era mujer? Según yo parecía que tenía barba. Es mujer o hombre. Ah. Pues sí. Es mujer. Yo pensé que tenía barba. Su spray del mundo parecía que. Ay. Perdón. Mi error señora. Es que parecía que tenía barba. Ahí está. Vamos con un no me toques. Y. A utilizar. Pues yo que sé. Con la veneno. A ver si lo llega a venenar. También estaría bueno ponerle tóxico. No se lo voy a negar. Podría. Podría. Pero con el hecho de que tiene mucho chance de envenenar. Tiene cola veneno que aparte de dar golpes críticos puede envenenar. Tiene la habilidad de punto tóxico. Así que. Aunque no sea un tóxico como tal. Eh. Pues. Como que no. Siendo que no. Que no. Que no le va. Eh. Tóxico. Eh. A lo mejor me esté arrepintiendo y le vaya de maravilla. Pero. No sé. Según yo no. Para mí no. Para mí no. Garra dragón. Aguas porque puede hacer bastante daño. Aguas. Eh. Por el hecho de que. De que. Se ve como un. Pokémon de. Última. De última evolución. O también podría ser que no tiene evolución. Como este Fraxor. Que. No están saliendo ni primera evolución. Ni última evolución. Así que. Misterios. ¿No? Tendremos que resolverlo más adelante. Otro rodillo pugas. Porque vi que le quité más que con. Me va a matar. Me va a matar. Es obvio. Tiene dos. Dos. Eh. Danzas dragones. Era obvio que me iba a matar. Pero no importa. Vamos a sacar a Pípila. Ya lo tenemos. Eh. En la bolsa. Este. Eh. Fraxu. Fraxoru. Fraxoru. Supongo que si se dice. Y. Con un. Espabila. También hay que darle otro ataque a. A Gordor. Porque. Porque. Si. Eh. No. Con este de espabila. Como que no. No me termina de convencer este ataque. Ahí está. Derrotado. Y voy al nivel 41. Perfecto. Y aprendió cara susto. No. No quiero. Conservar momentos. Asentivo. Ya saben. Cara susto. Eh. Baja la. La velocidad del rival. Así que no. 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 No lo quiero. Ahí está. Vamos a continuar. Por aquí vuelvo a saltar. Y aquí. Esto me lleva hacia. A que se alce la manita del dragón. Y esto nos lleva contra la líder de gimnasio. Así que antes de ir contra la líder. Vamos rápidamente. Vamos rápidamente a revivir. Al pobrecito de no me toque. Ahí está. Y vamos a curarlos de una vez a los dos. Con las últimas dos leches mumu que tengo. Ahí estamos. Y contra. Ahí está. Pipila también. Y también a ver los movimientos. Ya que estamos aquí en la bolsa. Movimientos. Excavar. Eh. Demolición. Tiene 75. A ver. Vamos a ver cuánto. Cuánto tiene espabila. Ah. Aquí está. Vamos a enseñárselo. Ajá. Qué movimiento tiene. Aquí está. Tiene 60. Y son 10 puntitos más. Así que creo que se. Creo que los vale. Vamos a dárselos. Ahí está. Y. Aprender demolición. Perfecto. Eh. Bomba lodo. Es de tipo. Es categoría especial. A ver quién lo puede aprender. Ajá. Tiene potencia 90. Solo no me toques. Así que. Y. Sí. Páctil. Pero también es atacante físico. Por lo que. No. Eh. Tumba rocas tampoco. Tormento no. Imagen tampoco. Nitro carga. Alguien puede aprender nitro carga. Aunque es de tipo fuego. Ya saben que contra el dragón no va a ser muy útil. Nadie. Ok. Eh. Descanso. Atracción. Ladrón. Eco boss. Ah. No. Lanzamiento. Rayo carga. No. Tiene muy poca potencia. Caída libre. Profatu. Acróbata. Eh. Garrón bría. Podría ser. Alguien puede aprender garrón bría. Tiene 70 de potencia. A ver. A ver. A ver. Es hipáctil. Pero. Pues no lo veo útil. Porque. No le cubre nada. Así que. No. No le viene bien. No le viene bien. Vendetta. Represalia. Destello. Volteo cambio. Giro bola. Eh. Esto y sismo. Eh. Terra temblor. Que ya está. Vao gélido. Que nadie lo puede aprender. Tijera X. Que tiene 80. A ver. Cuánto. Voy. Voy a ver. Cuánto. Cuánto. Tiene rodillo púas. Eh. Lo puede aprender. También galvántula. Pero. Galvántula. Es atacante. Atacante. Eh. Especial. Rodillo púas. Tiene 65. Y tijera X. Tiene 80. Así que. A ver. Qué más dice. Eh. Cruza las guadañas. O las garras. Para atacar. Al objetivo. Como si fuera. Una tijera. Sí. Sí. Vamos a cambiárselo. Por rodillo púas. Tiene más potencia. Ahí estamos. No sé si rodillo púas. Tenía un efecto secundario. Algo así. No leí. Pero en fin. Avivar. Eh. Hierba lazo. A ver. Quién lo podría aprender. Obviamente cotona. Sí lo puede aprender. Pero. No se lo voy a enseñar. Eh. Guau. Lo puede aprender. Cotona. Nutrio. Pípila. Y. Zipáctil. Podría estar bien. Para cubrirle su debilidad. Al agua. Pero. Mmm. Golpe roca. Que es de tipo lucha. Podría darle. Eh. Avalancha. Por aquí estaba. ¿Dónde está? Tipo roca. Eh. Aquí está. Ah. No es tumba rocas. No es avalancha. ¿No? Sí es tumba rocas. Ah. Entonces no. Porque se lo podía dar así páctil. Porque así le quito un poco la debilidad al hielo. O. Me cubre un poco al hielo. Y también al volador. Que ya saben que no le podría golpear. Pues. Con muchos ataques con. Con tierra. Solo con siniestro. Por la parte siniestra. Pero. Bueno. En fin. Y porque también me equipo. Es bastante débil al volador. Bueno. Algunos que. Sí. La gran mayoría es bastante débil al volador. Hola. Soy Iris. Una líder de gimnasio extraordinariamente fuerte. Sí. Ya nos conocíamos. Iris. Dime. Dime. ¿Con qué Pokémon sueles luchar? Y cuál es tu estilo. Ya no puedo esperar más. Comencemos. Pues vamos a luchar contra. Para la última líder de gimnasio. Versus. Han. Iris. Ahí está. Que se armen los guamazos. Solo tiene tres Pokémon. Lo cual me decepciona bastante. Ya que es la última. Por lo menos le pudieron dar un poquito más. Pero en fin. Está a nivel 41. Bueno. Estamos bien. Estamos bien. Vamos a empezar con cola veneno. A ver si lo puedo envenenar. Veámoslo. Y. Sí. Envenenado perfectamente. Ahí está. Danza dragón. Ojo aquí. Ojo aquí. Vamos a hacer esto con calma. Con paciencia. Y salivita. El elefante convenció a la hormiguita. Así que ahora. Cuando un Pokémon sufre. Yo me siento igual. Ok. Vamos a probar tijera X. Ya que es el nuevo ataque que tiene. ¿Cuánto le quita? 90 de potencia. Bueno. Más o menos. Creo que el veneno no lo va a matar. Y probablemente lo llegue a curar. Por lo que. Hay que aprovechar al máximo. Y vamos a hacerle un carga toxi. A ver cuánto le quito. Ahí está. Sabemos que lo iba a curar. Pero el veneno no se lo quita. Con una sola hiperpoción. Así que con carga tóxica. Está envenenado. A ver cuánto le quito. Ya saben que aumenta su potencia. Cuánto el enemigo está envenenado. Creo que le quito más que con los doces. Obviamente. Así que otro carga tóxica. Muy probablemente. Pensé que me iba a atacar. Pero bueno. En fin. Iba a pensar en usar un. Protección. Por si me llegaba a atacar. Pero. Si lo hubiera hecho. Hubiera sido un desperdicio. Así que. Carga tóxica. Digo. Para hacer que se muriera por el veneno. Pero era jugársela. Así que. No. Ahí está. Uno menos. Quedan dos. Ahí vamos. Bien. No me toques. Dudrigon. Otro Dudrigon. No importa que tenga. La piel esta. Que me hace daño. Vamos a seguir con cola veneno. Y a ver si lo puedo envenenar. Y repetimos la dosis. La dosis con. Carga tóxica. Golpe crítico. Enveneno. No. No envenenó. Y no me hizo daño. Ah. Pero me cambió. Ok. Interesante. Interesante. Voy a utilizar desquite. Porque. Tajo un brío. Porque con los ataques de tipo agua. Pues no es que le vaya a quitar mucho. ¿Verdad? Así que con desquite. Puede que le quite bastante vida. Iba a decir que no tenía piel. Piel tosca. Porque. Ahora voy a usar un surf. Aunque no le quite mucha vida. Pero. Pero es que lo quiero. Lo quiero matar. Antes de que me pegue a mí. Pues al final me terminó pegando. Eso que ni que. Y un golpe crítico. Lamentablemente. Vamos a sacar así. Páctil. Para aprovechar el bus. En ataque. Cuando lo derrote. Así que vamos contra él. Vamos a utilizar el terra temblor. Lo va a curar. Pero no hay problema. De dos terra temblor. Si lo voy a matar. Seguro. Creo. Creo. Pero estoy casi. Seguro que sí. No. Parece que no. Me equivoqué. Entonces. Juego sucio. Vamos a atacarle con su propio ataque. Y también. Ya que no me lastima. Parece que tiene otra habilidad. No sé cuál sea. Pero tiene otra habilidad. Que no es piel tosca. Interesante. Ahí está. Autoestima. Para si parte. La parte de la música. Épica. Se va a aumentar su ataque. Y ya se viene. Escuchamos la música épica. Ajá. Subió al nivel. 45. Haxorus. Parece que rompe moldes de Haxorus. Ok. En esto. Esto aún no termina. No. Sí. Te digo que ya casi. Un terra temblor. Para bajarle su velocidad. Viendo que se pueda subir su ataque. Con danza dragón. Así que vamos a cuernos en salud. Y ahí está. Efectivamente. Esto te sube uno o dos la velocidad. Creo que uno. Me parece. Y uno ataque. Así que vamos a utilizar un juego sucio. Y esto va a estar zanjado. Va a estar terminado. Ahí está. Lo utilicé su ataque en su contra. Así que perfecto. Hemos ganado. Ni se escucha mucho la música épica. Pero cómo me gusta esta música. Cómo me gusta. Ahí está. Hemos ganado la líder idis. Qué fácil. Uy. Lo hemos dado todo. Pues no parece. Sinceramente no. No. Solo me derrotaste a uno. Y eso fue por malas decisiones mías. Vaya. Puntos suspensivos. Qué emocionante. Estoy contentísima de haber podido perder. Contra ti. Contra alguien tan fuerte. Sí. Pues sí. Ni modo. Miren. Parece un dragón. En fin. Ya tenemos la octava medalla de gimnasio. Wow. Si la líder. Si la élite 4 va a estar como los líderes de gimnasio. Como estos últimos líderes de gimnasio. Pues. Vaya. Vaya. Y eso. Que iba a la par. Bueno. Más o menos iba a la par con estos entrenadores. Contra esta entrenadora. Ya tiene las ocho medallas. Qué pasada. Ahora todos los Pokémon te obedecerán sin problemas. Ah. Otra cosa. Te regalo esta MT. Ha obtenido cola dragón. Ajá. Qué más. Qué más. Cola dragón no solo inflige daño al Pokémon rival. Sino que también lo devolverá a la Pokébola. En una ocasión. ¿Qué crees que estará haciendo ahora Mirto? ¿Estará en la liga Pokémon luchando contra ese tal N? Pues probablemente. No es lo que dijo que iba a hacer. Por cierto. ¿Sabes cómo llegar hasta allí? Atraviesa la Ruta 10 y luego cruza la Calle Victoria. Te la encontrarás de frente. Ok. ¿Algo más? Eh. Una cosa. ¿Qué crees? No. Ya me dice exactamente lo mismo. En fin. Pues. Nada. Qué decepcionante la verdad. Creo que hubiera preferido luchar contra el señor Lirio porque se veía más experimentado que esta muchacha. En fin. Has ganado al líder del gimnasio. Realmente impresionante. Ah. Por cierto. Hasta ahora siempre. Ah. Eh. He regalado todas las aguas frescas. Deberías empezar a cobrarlas. ¿Cuántos son besos? Que no. Es una broma. Ahora en serio. Mi más sincero es enhorabuena. Ok. Vamos a leer esto que está por aquí. La plaquita. Pokémon líder. Gimnasio Pokémon de Ciudad Kaolin. Líder de gimnasio. Iris. Entrenadores reconocidos. Han. Efectivamente. Ya tenemos la última medalla de gimnasio. Así que. En el siguiente capítulo vamos a embarcarnos hacia la calle Victoria. Y. Nada. Ya está llegando a su fin esta aventura. Así que. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Adiós. Célula. Célula.